Bienvenidos a su canal Bienvenidos a un nuevo video Aquí en T-Doby Cat Dirán Dobby te escuché un poco emocionado Si, Dobby recién, si Si chicos, como ven Seguramente estoy poniendo un titulo muy chingo Que no tiene nada que ver con la derecha Pero bueno, porque quería poner ese titulo Decirle chicos que Gatolandia ya está disponible Bueno, en ese momento todavía no Para mañana ya va a estar disponible Ya estamos terminando todos los últimos retoques De esa serie También decirle que están viendo unas partidas de fondo Seguramente vea que faile Pues si, porque es muy de mi failear Así que no son las mejores partidas que digamos Pero al menos tienen unas partidas de fondo Así que bien, voy a empezar diciéndoles chicos Todo lo necesario para poder entrar a Gatolandia Para que tengan todo listo para mañana Que empecemos la serie en directo En directo vamos a empezar chicos Así que bien, también decirle chicos Que este va a ser una especie de tutorial Ya sea que lo voy a enseñar a descargarse El pack de mod de Gatolandia El Java 7, el Forge Le voy a hacer una pequeña review de la página web Ok, todo eso en este video Si, todo para que tengan todo completito Y sepan más o menos como entrar Y todo ello, ok chicos Y bueno chicos, para poder empezar Primero tenemos que tener en cuenta El tema del Forge, ok chicos El Forge necesario para Gatolandia Es pasando la versión 10.13.4 Ok, que es la más actual Con eso estamos probando Los mods de Gatolandia Y es muy necesario que tengan este Forge chicos Porque con este Forge Está todo optimizado, ok Así que bien El link está aquí abajo en la descripción Simplemente entran al Forge Ok, el link está aquí abajo en la descripción Ahí chicos, el link está aquí abajo en la descripción Simplemente le dan click Le va a aparecer una página Add Focus, ok Así como siempre Le dan skip Todo eso Y luego le va a aparecer esta página En esta página Lo único que tienen que descargarse Es aquí donde dice Download Recommendate O sea, la carga recomendada Y le dan Obviamente Add Window, ok Una vez que le den al Window Automáticamente le va a aparecer Una página Que es del mismo Forge Ok Y bueno chicos Una vez que lo tengan descargado Pues simplemente lo ejecutas Y listo, ok El otro punto chicos Es el Java 7 Ok, también está aquí abajo en la descripción Lo único que tiene que ir Es irse a la página Le dan click Obviamente Saltan Add Focus Y todo eso, ok Le va a aparecer una página como este ¿Por qué le dejo el Java? Porque lo que pasa Es que en el Java 8 Aún hay mucho problema Para el Minecraft Y hay incompatibilidad Con el tema del Forge Así que Nosotros O bueno Yo Tengo el Java 7 Y hemos probado el pack de mods Con el Java 7 Así que Lo único que tienen que hacer Es simplemente dirigirse a esta página Que está en la descripción Y le dan a descargar Java 7 Ya esto mucho depende El tema de los bits De cuánto sea su computadora En mi caso es de 64 bits Lo descargan Y luego lo ejecutan Ok Se ejecuta Y se instala correctamente Luego Pasamos al siguiente punto Y algo Muy 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 importante Chicos Vamos a pasar a lo que viene a ser El pack de mods También está el link Aquí abajo en la descripción Le va a aparecer Una página Focus también Se van a Mediafire Ok Que es la página donde le he subido Y simplemente le dan a Download Ok Una vez que tengan descargado El pack de mods Lo único que tienen que hacer Es dirigirse O darle a Inicio Y R Ok Y ponen Por ciento AppData Por ciento Le dan a Entity Y le va a aparecer una Carpeta .Minecraft Luego Entran a la carpeta mods Y aquí Justo aquí Ustedes van a pegar El pack de mods descargado Ok Tiene que quedarle algo como esto Como lo que están viendo en la pantalla Ahí yo tengo todos los mods Que van a estar en esta serie Ok chicos Luego Vamos a pasar A otra cosa importante Chicos Y muy importante Luego con eso Ya prácticamente estarían Dentro de la serie Ok Ya saben que en la serie van a participar Todos los suscriptores Que están en mi canal Ok Así que bien Vamos a pasar al siguiente punto Que quería mencionarlo también Chicos Y es el tema De la tienda Muchos se preguntarán Y me dirán Dobby que es esto Bueno chicos Esta es la página web También la estoy dejando aquí abajo En la descripción Ok Que tenemos en la página web Pues bueno Aquí vas a tener el foro completo Completo del servidor Donde los administradores Van a estar muy atentos En el tema Viendo de errores Que salgan Ustedes lo pueden postear aquí Consultas que tengan El tema de la donación Cosita de esas Lo pueden postear todo aquí Que los administradores Van a estar muy atentos A la página web Ok Luego Aparte de la página web O bueno Aquí mismo dentro de la página web Tenemos un montón de cositas Tenemos el plan Del foro Que puedes dejar tus consultas aquí Tienes un chat En vivo Ok Puedes ver cuántas personas Están conectadas En el servidor también Si estás tu amigo Pues ahí le pones a hablar Por el chat De la página web Luego también tenemos Chicos Algo muy importante El tema de los rangos Lo único que tienen que hacer Es darle click Aquí donde dice Donation store Y van a aparecer Todos los rangos disponibles En este caso Tenemos un montón de rangos Y quiero explicarlo bien Todo Ok chicos Primero tenemos Al gato mayor El gato mayor Es el rango El primer rango Que se pueda decir Ok Y tenemos Que cuesta un dólar Ok chicos Este rango va a conllevar A un montón de cositas Que te van a dar Del servidor Como por ejemplo Estamos pensando Que en el gato mayor Le daremos llaves Llave para poder abrir baúles Baúles que se venden En la ciudad del servidor Entonces Tu al comprar O al adquirir este rango Te vamos a regalar llaves Tu aves Tu abras con tu llave Cada baúl Y cada baúl Te puede contener Objetos aleatorios Eso depende de la suerte De cada uno de ustedes Pueden hacer un opening En su canal Pueden bajar videos De su canal Del servidor No hay problema Obviamente siempre dejando Mi link O el link del creador Soy yo del servidor En la descripción De su video Así de simple Ok Y le vamos a dar Y le vamos a dar 5 de esas llavecitas Por el gato mayor Luego tenemos El gato mayor permanente Que se le va a estar dando Lo mismo Cada mes Hasta que dure la temporada Que son alrededor De medio año Seguramente dure Ok O sea por medio año Te compras el rango Que cuesta 4,99 Ok Y cada mes Te vamos a estar dando 5 llaves Pero aparte de eso Te vamos a estar implementando Otro objeto más aleatorio Mensualmente Por el tema de Comprarlo permanente ¿No? Luego tenemos de igual manera El gato príncipe Que son 10 llaves Y otra cosita más Ok Que todavía no lo tenemos Muy definido Luego tenemos el gato príncipe Que es por permanencia También Tenemos el gato rey El gato rey permanente Y por último Tenemos el gato denomador Que es el tema De las donaciones Que también Se le va a regalar Depende de la donación Distintos objetos Ok chicos Así que bien Estos son los rangos Que están aquí En la página web Ya saben que todos los links Que les estoy mencionando Están aquí abajo En la descripción chicos Todo lo necesario Para poder meterse De la donación Está aquí abajo En la descripción Así que no hay excusa Porque lo he enseñado Todo en este video O más o menos He tratado de enseñárselos Ok Para hacernos una pequeña review De todo lo necesario Que deben de tener Para entrarse en el servidor Ok Así que nada chicos Mañana Mañana Voy a estar En directo Estrenando la serie Va a ser por la tarde Ok Así que atentos 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 Con la serie chicos Que va a estar muy épica A partir de ahora Vamos a empezar a bajar Serie diaria Depende Y espero que este video También chicos Lo apoyen Ya que si llegamos A más de 100 likes Pues igual empezamos La serie Prontito 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 Así que nada chicos Esto ha sido todo Ya estamos por fin Con Gatolandia Era algo que quería llegar Desde hace mucho Pero teníamos que Optimizarlo Bien 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 Para que como ven Los resultados Son al menos Favorables No son A ver El resultado Que hemos obtenido Ahora que ya estamos Viendo todo El trabajo Del esfuerzo Pues está de puta madre O sea Se ha quedado todo Perfectamente bien Así que nada chicos Creo que esto es todo No sé Si me olvide algo Pues si me olvide algo Pero si me olvide algo Los administradores van a partir Porque tenía que mencionar Prácticamente todo Quería hacer una review De la City Pero eso creo que lo voy a dejar Porque ya sería mucho Spoiler De Gatolandia Ya no Ya saben que también Estaba dejando videitos Bueno Imágenes por Twitter Ok Spoileándolos un poco Pero bueno Solo dejó a cuestión de ustedes Y a cuestión de quienes Me sigan en Twitter Así que nada chicos Creo que esto es mencionado He mencionado todo lo necesario Para Gatolandia Espero que les haya gustado Este videito Ya saben que Gatolandia Regresa con fuerza Segunda temporada Ya sabes chicos Déjame tu like Para saber que te está gustando O te gusta Gatolandia Y no olvides Ay Dios mío No olvides chicos Apoyar el canal Que ahora Yo me como un poco más serio ¿No? Que vamos a empezar a bajar Vídeos diarios de Gatolandia Voy a empezar a bajar Skyward Otra modalidad Otra modalidad De PVP Voy a estar haciendo directos Como saben Así que nada chicos Espero en serio Que apoyen muchísimo esta serie Apoyen todos los vídeos de ahora Apoyen este vídeo Que si pasamos más de los 100 likes Sería brutal Así que nada chicos Espero que les haya gustado Un fuerte abrazo Y tres simple cositas Un abrazo Cuídense Y como siempre Nos vemos en el próximo video Para mi anda Y chau ¡Suscríbete al canal!